Una mujer ganó 2.700.000 pesos en un tragamonedas. Apostó 20 pesos nada más en un casino de Rosario bajo la modalidad Rueda de la Fortuna. El premio récord que obtuvo es uno acumulado de 4 años. Semanalmente, en condiciones normales, entregamos 300.000 pesos en premios. Pero un pozo, diríamos, acumulado de estas características, como fue en este caso de la Rueda de la Fortuna de esta máquina, se viene acumulando de la apertura del casino. Y esta señora, bueno, estaba señalada. Enseguida se acercó personal de la sala. Bueno, fueron a dialogar para, bueno, siempre se conversa cómo la persona quiere hacerse acreedor del premio.